Ah,ajá, la revo Posida, yeah memoria llámenlo, bebanlo, catalóguenlos, busquen, no sé lo llámenlo, bebanlo, catalóguenlos, busquen, no sé lo llámenlo, bebanlo, catalóguenlos, busquen, no sé lo Llámenlo, bébanlo, catalóguen, nos busquen, no sé lo Inyectaremos a tu cerebro versos fatales, fundamentales Parlamentos inexorables, poderosos como sabes Ya sabes, no te compares con mis pares, ni con mis tales Para cuáles, o encontrarás tempestades de mis frases crueles Entonces sales, y entras de nuevo loco Con un poco podríamos sorprenderte en cada esquina, en cada parada ¿De dónde salen tantas babas que no agarras un megafón, idiota? El micrófono ya no soporta tu mierda, tu rima lerda, absurda, está en la cuerda floja Caerán como en otoño, de los árboles caen las hojas Yo cortaré la soga, que sostiene tus patrañas Entonces caerán como arañas, versos sobre tu cama Incineramos tus mañas, telarañas en este mundo rap con Con rosales, control y suor Cada momento es una instancia, una cruel experiencia Con rimas de 187 ciencias, nuestro rap psycho emergió No interrumpas, lo sagrado será tu karma Pagarás con dramas, seré yo el que te saque de la cama Cada mañana me haré tu cara, tus sábanas y tus sueños de fama Recuerda, Dios te ama El psicótico bando, decapitadores de LA9108, el código para entrar a este edificio Una vez que nos hayamos dejado entrar, lo lanzaremos al precipicio Es tu visión hip hop, lo sé Darías todo por él, pero nada daría por ti, me lo dijo Putense Catalogado como el rey de la mierda Me acompaña el rey del monólogo y a su lado el rey de la métrica Acabamos de técnica, de tácticos, taconeos No como tú y tu familia, que va de meneo en meneo, temeo los oídos Oí dos canciones tuyas y me dieron ganas de defecar Observo a putas rapear y se merecta el R.A. No podrán con este estribillo, na Llámelo, envenenamiento, no se hago mandamientos No juzgarás la doble M de placer, no juzgarás Bébalo Como el alcohol más deseado, píldoras sin exos Te ayudarán a calmarte, nervioso nefasto Catalóguennos, como el escuadrón programado para controlar los episodios, capítulos de rap Te mantendrán despiertos Búsquennos, Sánchez 1-8-0-7-0 Ligán, Trupo ADB Vodauce, la voz de clasificaciones del sur Inferbible Así catalogaron cada sesión de rap Entregada por el escuadrón programado para hacer eficaz al compás Alias el encargado de hacer temblar a tu ciudad Inexorabilidad plasmada en dosis de control y habilidad Como en este temporal de rimas, en tarimas con disciplina Que elimina Te alucino más veces de las que al agua a mi vecina Te desplazo más veces de las que jalaste cocaína Te deslumbro más veces de las que a tu cerebro calcinas Y te he dicho más de mil veces que derrotar toys me fascina Más encima, entonces por qué no plagar de rap cada sucia esquina Por qué no dejar la esencia de mi doctrina en cada cantina Porque si no me cuesta casi nada Callar a tu hermana la desafina y fina Tanto como exacta será la que fusión de plata ya las tengo en la mira Con mi novena sinfonía que no expira hijo de espira 187 veces me bule de tu mira Gira, respira, pajarones sentirán mira Crúcense de piernas se me harán Crujirán las tablas provocadas por esta insolencia Cusigramas no descifrarás Si no hay sapiensas es decir hambrientas de música Diseñito caro Persiguiendo al villarrajo Primero que nada tome control en su noción Que están haciendo baboseando Les pondré bozales 2010 Púas en cada uno de mierda No sobresalen En esta época poco descanso para lobos Hay motivos Ahí está el castigo reflejado en esta inexo crudo lenguaje Locura de mierda Monólogos te envuelven temuco y viceversa Acá disloqué con Sánchez el sucio planeta Fue genial Como el vinilo underground atravesándote el brazo En las brazas quedará tu odio hacia mí Ya no es raro blasfemia No tengo nada en contra de gays Pero eres próximo a ser penetrado Con las cuerdas de este violín Te cortaremos las cuerdas vocales Mi aliento angustioso te hará vomitarte No vas a olvidarte de este émbolo Que ha invocado a la puta Que vomitó lo que trajo A este amargo osificador Ya La puta A este amargo osificador Llámenlo Envenenamiento Lo onceavo Mandamientos No juzgarás La doble M de placer No juzgarás Bémanlo Como el alcohol más deseado Bildoras y nexos Te ayudarán a calmarte Nervioso nefasto Catalóquennos Como el escuadrón programado Para controlar los episodios Capítulos de rap Te mantendrán despiertos Busquennos Sanchez 187 Dica el trupo ADB J11 Lago de especificaciones De Sure Yeah Yeah Ajá Sí Sí Tu memoria Ah Es el ánimo de Pérez Rosa Pérez Yeah Yeah Lóquennos Llámenlo Bebanlo Catalóquennos Busquennos El Lóquennos Llámenlo Bebanlo Catalóquennos Busquennos Celo Llámenlo Bebanlo Catalóquennos Busquennos Celo Llámenlo Bebanlo Catalóquennos Busquennos Celo Crúscense de viernes Se me harán Crujirán las tablas Yeah Vieja B crúscense de viernes cos 休la No Hablos 욕 Fin Gracias por ver el video.